Buenas noches, bienvenidos a las 8.45. Arrancamos en esta noche del miércoles 10 de junio, Gustavo Berganza y Juan Luis Font, conversando con tres expertos en torno a los escenarios que se abren en Guatemala, a partir de que la Corte Suprema de Justicia ha declarado con lugar el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. Esto significa que el juicio se convierte prácticamente en uno político, porque se traslada al Congreso de la República. Tenemos a un diputado entre nosotros, es Luis Pedro Álvarez, de la bancada Encuentro por Guatemala. Tenemos a un abogado que es experto en materia constitucional, que es Estuardo Ralón. Y tenemos a una de las personas que diseñó la Constitución, Alfonso Cabrera, está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos a los tres. Bienvenidos a las 8.45. Y don Gustavo arranca esta conversación. ¿Hay algún precedente en lo que estamos viendo ahora, Alfonso? No. Bueno, históricamente no. Yo creo que toda la historia política de Guatemala es la primera vez que hay una situación tan compleja, tan importante, creo yo, porque nunca el pueblo de Guatemala se había levantado de esa manera tan espontánea, tan educada, tan pacífica, convocado simultáneamente por nadie. O sea, todo el mundo, pues, se me acuerdo, una especie de conciencia nacional que se experimenta en el país. Nunca una manifestación que yo recuerde había llenado tantos espacios. Pero perdone que le interrumpa, pero en el caso específico del antejuicio. No, no, tampoco, ¿verdad? Para un presidente de la República, que yo recuerde, no. Alfonso, déjeme preguntarle algo antes de pasar con Estuardo Rallón. ¿Para usted este es un caso jurídico o es un caso político? El que estamos viendo el día de hoy, cuando la Corte Suprema de Justicia declara con lugar el antejuicio al presidente. Bueno, la naturaleza del juicio en el Congreso de la República es necesariamente un juicio político, ¿verdad? O sea, ahí todos los factores políticos van a concurrir, pero en este caso, con especialidad por la coyuntura que estamos viviendo, que hay una petición de la ciudadanía guatemalteca de la renuncia del presidente de la República y hay una resistencia de parte de él para renunciar. Y ahora crea una coyuntura más específica que yo creo que no hay remedio. El presidente va a tener que salir del poder muy pronto. Estuardo, ¿cómo ves este proceso que se plantea en contra del presidente de la República? Te voy a plantear así las circunstancias. Si fueras defensor del presidente de la República, ¿qué le recomendarías? ¿O cuál dirías que es la debilidad del proceso planteado en su contra? Bueno, primero creo que no aceptaría ser el defensor del presidente. Pero tal vez lo que comentaría es que veo más un tema político que jurídico. Y lo veo desde el punto de vista de que tanto el caso del ICCS como el caso de la línea, los que están acusando son el Ministerio Público con el apoyo de las autoridades internacionales. Y ellos en esos procesos penales no solicitaron al juez que se quitar el antejuicio al presidente. Es decir, a criterio de ellos en este momento no tenían los indicios, digamos, para poder pedir el levantamiento antejuicio. Y esto se origina por un diputado del Congreso que a su criterio de lo que recogieron los medios de comunicación y lo que se pudo ver en las audiencias cree que sí hay indicios. Por lo que es peculiar que para el diputado y para los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sí hayan indicios y para el Ministerio Público y las autoridades todavía no los hay. Digamos que si vemos desde dónde puede haber un punto que sería atípico en este caso, es que lo normal hubiese sido que ante indicios tan claros, fuera el Ministerio Público el que solicitar. ¿Por qué el interés de la Corte Suprema en apresurar, por ejemplo, este antejuicio? Es decir, anteriormente ya habíamos tenido un antejuicio en contra del presidente que fue desestimado de entrada por la anterior costa del Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando ahora dentro de esta Corte para darle trámite a ese juicio que según tú no tiene demasiados asideros legales? Digamos que veo atípico el procedimiento. Recordemos que cuando se le quita o se le da trámite el procedimiento antejuicio a la vicepresidenta Valetti, la solicitud iba hacia ambos. Y lo que le dio valor el Pleno de la Corte en su momento fue algunas escuchas que hacían referencia a la 2, a la R, a la señora. Y si bien en esas escuchas se hablaba del jefe, del 1, no le dio ese mismo valor a las escuchas. Es decir, que esta misma Corte no ponderó los indicios en la primera solicitud, que eran ambos. Y en esta nueva solicitud, que básicamente lo que tiene de diferente es que incluye lo que ha acontecido en el caso del Ix, pues el Pleno dice que sí. A mí, digamos que como ciudadano, ¿qué esperaría uno? Y como abogado, ¿uno esperaría de que si hay pruebas de que alguien cometió un delito, así sea el presidente, está sujeto a la ley? Y eso es lo positivo. Y lo negativo que uno pudiera ver es que si no están esas pruebas y se le da más valor al clamor popular o a lo político, pues se está marcando un precedente de que el día de mañana, aunque no hayan muchas pruebas por clamor popular, se le podrían declarar antejuicios a otro tipo de funcionales. O sea, según eso, ¿también es una decisión política la de la Corte Suprema más que una decisión jurídicamente fundada? Pues más que jurídicamente fundada, yo diría que es atípico que no haya sido el Ministerio Público en ambos casos, que tiene mayores medios de prueba el que haya pedido el antejuicio. Fue el inicio de una denuncia de un diputado del Congreso. Luis Pedro Álvarez, ¿ve las cosas de la misma manera? ¿Este es un caso político o es un caso jurídico? Definitivamente el caso judicial es un caso jurídico. Yo creo que no hay que confundir las cosas. ¿Y cuáles son los elementos contra el presidente en el caso judicial? Lo que pasa es que aquí se han hecho algunos argumentos, y yo creo que debe ser muy riguroso, en el estudio de la ley en materia de antejuicio, específicamente en su artículo 16. La Corte Suprema de Justicia no conoce los antejuicios en contra del presidente o la vicepresidenta. Es el Congreso de la República. Les da curso. Básicamente es un trámite. Que en el pasado hayan tenido la mala práctica de dejar, rechazar, inlímine algunas solicitudes de antejuicio, Eso, el error no es fuente de derecho. Realmente lo que debió haber procedido en todos los casos es inmediatamente inhibirse de conocer, o que tienen prohibición de conocer, y enviarlo al Congreso de la República. Entonces, ahorita se aplaude mucho por algunos sectores, otros lo cuestionan, el tema que haya salido de la Corte Suprema del Congreso, pero realmente eso es lo que manda el artículo 16 de la ley en materia de antejuicio. Entonces, ahorita que estamos en receso parlamentario, lo que procede es que la Comisión Permanente del Congreso convoque inmediatamente al Pleno del Congreso para que se haga al azar. Se escoja la... La Comisión Pesquisidora. La Comisión Pesquisidora, que estaría integrada por cinco diputados. Pero ya convocaron para mañana a las nueve, tengo entendido. Pero no al Pleno, sino a la Comisión Permanente. Que es a la Junta Directiva del Congreso. A la Junta Directiva del Congreso, que necesariamente, porque también se establece en el artículo 18 de la ley en materia de juicio, tiene que convocar inmediatamente al Pleno. Es decir, y como la ley orgánica del legislativo nos obliga a que nos convoquen con 24 horas de antelación, la sesión tendría que ser para el día viernes de esta semana. Alfonso, ¿qué ocurre en el Congreso de la República una vez que se llama a votar por la Comisión Pesquisidora? Lo primero que tiene que decidirse es si se llama a votar por la Comisión Pesquisidora o no. No, lo que pasa es que no se llama a votar por la Comisión Pesquisidora. La Comisión se establece por cinco diputados mediante un sorteo. Pero previamente debe haber una votación para seguir ese procedimiento o no. Para declarar si ha lugar o no ha lugar ante juicio. En los dos casos se requiere mayoría calificada. No, pero digamos, entonces la integración de la Comisión Pesquisidora es automática. Sí, es un sorteo. Y es obligatoria para los diputados que sean, digamos, sorteados y electos. Y escogidos. Y lo más probable es que igual que las otras comisiones pesquisidoras que han sido integradas este año, pues, miembros del Partido Patriota y de la bancada del líder que son los mayoritarios en el Congreso terminen estando allá adentro, lo cual resulta comprometedor para los dos partidos. ¿Qué esperaría Alfonso Cabrera de una comisión integrada por miembros de esos partidos? Yo creo que, presumiendo un poco de visionario, creo que lo que va a pasar en el Congreso es que no va a haber ninguna mayoría calificada para ninguna de las dos opciones y que, de acuerdo con la ley de antejuicios, establece que se quede en el Congreso de la República a disposición de ellos, durmiendo los laboreles, ¿verdad? Porque sí podría la Comisión Pesquisidora tomarse seis meses para hacer su investigación, ¿o no? Yo creo que eso sería inaceptable, dadas las circunstancias en que nos encontramos, yo creo que sería una tremenda irresponsabilidad y en el antecedente que hace pocas semanas tuvimos con el caso de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, yo creo que la población ha enviado al Congreso de la República, pues, por lo menos para el resto de diputados, yo creo que nosotros, por lo menos en la bancada de encuentros por Guatemala, tenemos bien clara la lucha en contra de la corrupción y la importancia que eso tiene. ¿Y eso para ustedes significa que tiene que irse el presidente de la República? Nosotros lo que creemos es que existen los mismos indicios de corrupción que en el caso de la vicepresidenta. Y en todo caso, la Comisión Pesquisidora, según lo que establece la ley, y hay que seguir el debido proceso, no tiene la función ni el Ministerio Público ni el juez, no tipifica delitos, ni mucho menos, solo verifica algunos temas, llama a declarar, en este caso, al funcionario que está siendo acusado, yo dudo seriamente que el presidente de la República se vaya a someter a la vergüenza de ir al Congreso de la República a contestar un cuestionamiento luego de haber tenido prácticamente tres años en contra de las actividades del Congreso con un ánimo, desde un inicio, de tratarlo de debilitar a su mínima expresión. Yo creo que el presidente va a renunciar, pero eso ya es una especulación de mi parte. Y después recordemos que lo que dice la Comisión Pesquisidora no es conclusivo. Lo que hace es emitir un informe que se somete al Pleno del Congreso de la República y ahí sí, por una mayoría calificada de dos terceras partes, tendría que declararse si ha lugar a causa, es decir, si se declara con lugar en este juicio o no. Y a mí algo que me preocupa mucho de lo que decía Alfonso es que el Congreso realmente, como suele pasar a veces, no se diera el cuórum necesario. Yo creo que eso sería terrible, yo mencionaba al inicio que sería una irresponsabilidad y para mí peligroso institucionalmente de que el pueblo realmente reaccionara violentamente en contra de esto. Ahora, Estuardo, en el caso de la audiencia al presidente para escucharlo y desvanecer los cargos, ¿hay algún procedimiento específico establecido por las leyes de cómo debe ser ese tipo de pregunta-respuesta, cómo debe ser elaborado? No, no lo hay, de hecho no hay plazo para que la Comisión Pesquisidora haga sus indagaciones, no tiene un plazo fatal y podría citar simplemente audiencia, ya vimos en el ejercicio anterior que quedó sin materia de la vicepresidenta Valdetti que la Comisión Pesquisidora cuando citó dijo que podía hacerlo a través de un mandatario o podría hacerlo en forma personal, es decir, la ley no marca que tenga que presentarse en forma personal, tampoco marca un tiempo fatal. Podría pasar lo que dice el licenciado Alfonso Cabrera de que, o sea, en un caso hipotético de que esto se vaya a un paso lento y que no avance o podríamos ver una velocidad política que rápidamente se conforme la Comisión y rápidamente hay un dictamen. Yo llamaría al tema de que si bien hay un clamor popular, hay un contexto político, hay digamos un descontento de la población, debemos de respetar el debido proceso. Por ejemplo, en las redes sociales ya ha circulado, por ejemplo, una bancada de un partido que dice que pone a disposición sus votos para pedir que, digamos, se declare con lugar. Cuando ni siquiera está conformada la Comisión Pesquisidora, eso es algo que no es responsable, no es serio. O sea, debiéramos de respetar el debido proceso. También hay llamadas de grupos como Anonymous diciendo que se emplaza a que si el 15 de junio el presidente no está afuera, desconocen al legislativo y desconocen al gabinete. Esos son llamados a golpe de Estado que no debiérsemos. Estuardo, pero si el presidente de la República renuncia, o, a ver, por ponerlo en otras palabras, decide separarse del cargo antes de someterse, decía Luis Pedro Álvarez, a la indignidad de ser cuestionado por los diputados, ¿cómo lo verías? Mire, yo lo vería bien si el proceso penal y la denuncia que se presentó sigue su curso de investigación y se empieza a investigar seriamente este caso en contra del presidente. Es decir, yo sí me sentiría decepcionado que la renuncia sea una evasión al control jurisdiccional de los actos que el ciudadano en su cargo de presidente hizo. Ahora, ¿en el caso de Valdetti sucedió así? Sí, pues por el momento no hemos visto un actuar, digamos, puntual, una citación, una orden de captura. Sí se ha mencionado de algunos allanamientos. Es decir, va lentamente avanzando la investigación. Creo que todo tiene su momento, pero, digamos, lo que sí sería lamentable es que la renuncia sea una vía de escape del control jurisdiccional. Señores, hay dos cosas. Una es que el presidente podría también responder por escrito a los cuestionamientos del Congreso. Es decir, no está obligado. Está obligado a comparecer. Está obligado a comparecer. Así es lo que dice todos los funcionarios. Están obligados a prestar toda la colaboración a la comisión de la forma que le sea requerido. Tiene que ir. Pero eso obliga a comparecer, Alfonso. Yo no sé jurídicamente, pero me parece que no. Él puede comparecer por escrito, indudablemente, y colaborar por escrito. Todo el pliego de preguntas que le haga la comisión, ¿verdad? No necesariamente tiene que llegar físico. Bueno, pero si a él se le cita personalmente y no asiste y lo hace por escrito, por mandatario, entonces no está dando toda su colaboración en la forma que se le está requiriendo. Y esa es la obligación legal. Hago otra pregunta más. ¿El presidente de la República puede prescindir de su derecho de antejuicio, del derecho que tiene el cargo, mantenerse él como presidente y decir prefiero presentarme ante tribunales que ante el Congreso? No, el derecho es irrenunciable. Y así lo establece la ley en materia de antejuicio. Y disculpen que me adelanté un poquito, pero la ley es muy clara, dice es de orden público. Es decir, es irrenunciable. Y el artículo 3 claramente dice que... Así como lo está planteando Luis Pedro Estuardo, este es un callejón sin salida para el presidente. Sí es. O afronta al Congreso de la República o renuncia. El vicepresidente Alejandro Maldonado, que fue designado por el Congreso, se encuentra fuera del país. Según entiendo, habrá de volver el próximo día sábado por la tarde de Bruselas, de manera que es poco probable que, a menos que se precipite el retorno de Maldonado, es poco probable que se dé una separación del cargo, una renuncia voluntaria del presidente antes de que Maldonado se encuentre en Guatemala. ¿Ustedes ven más probable la renuncia del presidente o su comparecencia ante el Congreso? Yo veo más probable la renuncia del presidente. Yo comparto el criterio del licenciado. Yo creo que es más probable que él primero renuncie. Si él no renuncie... Luis Pedro, yo no estaría seguro. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que en estos momentos han de haber muchos colegas diputados o diputadas muy nerviosos de lo que pueda pasar con el proceso. Y yo me sumo un poquito a la preocupación del licenciado Rallón en el sentido que veo, y estoy ya no como diputado, sino como abogado penalista, me preocupa que ya se hayan tomado algunas medidas de coerción en contra de la ex vicepresidenta y no se le liga proceso penal. Cosa que sí me llama sobremanera la atención. Que se levante un inventario de sus propiedades. Bueno, que se le arraigue. Que se le arraigue. Inmuebles y no se le liga proceso penal. Eso es algo que a mí me choca como penalista y que yo esperaría que venga un proceso penal, que venga inmovilización de inmuebles, etc. Pero que venga... Pero como resultado de una investigación seria. Pero bueno, yo creo que también es frustrante que el Ministerio Público no pueda comprobar que se enriquecieron ilegítimamente cuando de una forma descarada presentan todas sus propiedades. Ahora, una pregunta para quien quiera tomarla. Supongamos que al final de cuentas se integra la Comisión Pesquisadora, se realiza todo el proceso y al final hay que votar a favor o en contra de someterlo a proceso. Es decir, ¿cómo quedan las bancadas? Yo diría que ahí, así como vemos hoy al presidente en la encrucijada, si se llegara a ese momento, es el Congreso el de la encrucijada. Y más que el Congreso, los bloques parlamentarios. Porque se necesitan 105 votos. Estamos en un año electoral y obviamente emitir un voto en contra de que no al lugar tiene necesariamente un costo político. Y ahí sería el Congreso el que estaría sometido a la máxima presión si se da ese momento, si es que se llega al momento de que tenga que votar. O sea, ¿le favorece también al Congreso que el presidente renuncie? No, sí y no. Sí y no, porque también está el otro lado. El problema es el siguiente, porque aquí hay que juntar varias partes. Está casi, casi tomada la decisión de que el proceso electoral se retrasa para noviembre. ¿Eso ya está confirmado? No, no está confirmado. Pero los integrantes de esta plataforma nacional tienen un peso específico muy fuerte. Y yo creo que esto va a conducir con la presencia del Tribunal Supremo y de la Universidad de San Carlos que tienen iniciativa de ley y que el próximo miércoles presentan su iniciativa de ley va a conducir a esas reformas que van a obligar al retraso del proceso electoral. Porque está contenido en las reformas propuestas por el Tribunal Supremo Electoral. En consecuencia, si el presidente renuncia o si van a votar las bancadas a favor de que proceda el antejuicio, el proceso se va a desmoronar muy rápidamente. Yo creo que todavía faltan batallas de algunos partidos, por ejemplo, Líder, para evitar que el proceso se postergue para el mes de noviembre. Pero eso es algo que yo quisiera preguntar. No solo la postergación del proceso electoral, en realidad se postergaría dos meses. Pero no solo eso, sino la misma salida o defenestración, si no es voluntaria, la salida del presidente Pérez Molina, supongo que tampoco habrá de gustarle a quien aspira a gobernar en el periodo inmediato en el país. Es decir, Guatemala se vuelve y el poder se vuelve sumamente inestable. Si un diputado opositor plantea una acusación con o sin fundamento en contra de una persona, la Corte Suprema le da curso y rápidamente el Congreso asume en un juicio político y como decía un poco Estuardo Ralón, vía clamor popular se asume que es necesario darle curso y nos vamos para adelante. Perdón, no, pero se necesitan ciertas circunstancias, que es lo que se ha dado aquí. Tres años y medio de crítica por corrupción. Hubo una situación de corrupción terrible en el país como nunca se ha dado. Sí, recordemos que el secretario privado... ¿Cuánto va a tardar el próximo presidente en tener la misma imagen de gran corrupción? Bueno, esperemos que... Pero recuérdense que esta imagen... Se hizo ocho meses. Esta imagen, si no hubiera sido por Sisi, que hizo lo que hizo hace un par de meses, lo más seguro es que ahí estarían todos, disfrutando los millones que se robaron y hubieran terminado su periodo felices de la vida y le hubieran entregado la estafeta al otro partido que ellos hubieran puesto de acuerdo. Esto no fue así suavecito, Juan Luis. Esto fue realmente... Se debe a esas acciones de Sisi que despertó ese clamor popular también por justicia, que es importantísimo, y mensaje contundente en contra de la corrupción. Además, recordemos, el secretario privado, el presidente... ¿El vicepresidenta? No, ahora el presidente también. ¿El exsecretario por Caso Vídez? Sí. Después, el secretario privado en funciones, que fue, digamos, que ya renunció, pero también hace de todo conocimiento público sus caballos de cientos de miles de dólares, cuando antes lo que hacía era entrenar caballos. Entonces, de ser entrenador de caballos a ser propietario de una caballeriza, hay una diferencia enorme. Entonces, yo creo que aquel enriquecimiento ilícito, tanto el presidente, la vicepresidenta, y de otros funcionarios que tienen que investigarse, no es algo que sea tan difícil de evidenciarlo o de investigarlo. Estuardo, ¿tenía una opinión sobre esta última pregunta? Tal vez lo que yo no comparto es que se puedan postergar las elecciones, aunque se intente una reforma. ¿Por qué? Porque la ley electoral y de partidos políticos mandan en que la primera vuelta se realice o la primera o segunda quincena del mes de septiembre. Eso está en la ley constitucional. Y una reforma no puede afectar esa decisión. Y ya convocaron para esa elección. Es decir, ya el derecho adquirido ya surgió y se hace una reforma pretendiendo vulnerar eso, creo que al final la Corte de Constitucionalidad tendrá... Ese será tema de una próxima discusión, porque ahorita vamos a pasar con Juan Carlos para que nos diga qué dicen las redes sociales de esta discusión. Licenciado, gracias. Buenas noches. Nos vamos a las redes. Nos dice Estuardo, el presidente no debe de renunciar la gente que piense bien su voto y que elija a quien más le convenga, nos dice Estuardo. Ferdit, nos dice la única carta que le queda al presidente, con todo respeto, es que renuncie. El pueblo lo eligió con honestidad. Nos dice, licenciado Reyes, ciudadanos, debemos de seguir presionando para que se dé la renuncia. El doctor Hernández, eventos históricos para delicados, nunca había estado tan a prueba la institucionalidad del país. Raúl, el ralón se equivoca cuando dice que el Congreso debe de conocer hasta el 1 de agosto, debe de hacerlo de inmediato. Es lo que dice Raúl. Creo que no solo Otto Pérez Polina es responsable, ahora que ya hay lodo, atasquémonos, nos dice antejuicio a todos los funcionarios de los tres poderes. Son parte de los mensajes que se vienen manejando. Nosotros estaremos tocando el tema esta noche a las 10 pm, junto con Felipe Chicola y Cristian Castillo con antejuicio Pérez Molina. Antes vamos a la pausa y tenemos una segunda entrevista con Juan Luis Fonte y Gustavo Berganza. Sigue de nosotros en Noticieros de Canal Antigua.